Tengo en mi mano mi más nuevo invento, la Thunderbola. La construí para derretir las capas polares, pero sin plutonio, solo es un juego de niños para desempatar. Solo intenten quitársela unos a otros y quien la tenga cuando el tiempo termine, gana. Pueden hacer lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Están listos? No lo creo. Momificar era un proceso costoso y para la realeza no habría más de una... ¿Momia? Los faraones eran enterrados con tesoros, sirvientes y jarrones con órganos vitales. Disculpa. Hola, Dani del futuro. Soy yo, tú, tu versión joven. Tengo demasiadas preguntas para ti, como... ¿Mis sueños más locos se hacen realidad? ¡Uh! Quiero aprender el saludo secreto. ¿Qué voy a hacer, Brenda? Chubado se está acobardando y campeón se burlará de mí para siempre. Bueno, si sobrevivo a las pirañas. Ah, sí. No hay problema, mis. Nada que un buen lavado no solucione. ¿Qué? Quiero una esponja. ¡Esponja! ¡Vamos! ¡Esponja! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué se te antoja? ¿Damán? ¿Lagartija? ¿Ratatopo? ¡Tamka! Aquí en las lejanías no hay cebras. ¿Qué? ¡Vetromoth! ¡Es hora de que devores a tu presa! ¡Ja! ¡Te tengo! Sí funcionó. Eres increíble, ma. No, no tengo nada. Gracias, ma. ¡Wow! ¡Kinry! ¡Wow! ¡Kinry! ¡Wow! ¡Kinry! ¡Wow! ¡Kinry! ¡Eso es trampa, Ender! No, no, yo ya te tenía en ese campo. Deja de educarme, Wiggin. Me engañaste. Mis padres son pescadores. Todo lo que aprendí, todo lo que viví viene del mar. Yo nací aquí en esta playa, en estas olas. Aprendí desde muy pequeño...